Como fui elegante, ya me hice un poco largo Tengo dos o tres amantes, me hago las rocas de año Un dinero para gastar, a día yo vivo tomando Y si se me arme enredado, ¿entonces quién es cuánto? Y si en vosotros estamos, de los que me han regalado La juicia yo salto, hasta la mañana sumado ¿O qué no va a pelear? Mis odios y las flores, el caos, el caos, el caos Debe llevar los ríos, trae cerveza al cielo Al cabo el cielo responde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!